Hola a todos estamos aquí en un nuevo vídeo. Hace unos días subí un vídeo en este canal sobre las ganancias de junio en Sutterstock y como os gustó tanto hoy os traigo un vídeo nuevo que en este caso es mis ganancias en el mes de junio en Adobe Stock. Lo primero de todo comentar que en Adobe Stock tengo menos contenido en mi porfolio. Yo comencé en Adobe Stock cuando antes era Fotolia. La verdad que lo dejé un poco atrás. Durante esta cuarentena he ido subiendo contenido pero tengo muchísimas menos imágenes en mi porfolio. En Sutterstock tengo 4000 y como veis aquí en Adobe Stock tan solo tengo 1472 archivos en mi porfolio. Antes de comentar todas las ventas que he tenido en el mes de junio en Adobe Stock quiero señalar una cosa muy importante y es que en Sutterstock te pagan en dólares mientras que en Adobe Stock las ventas ya se realizan en euros. Así por ejemplo con una pequeña comparativa la comisión mínima en Sutterstock antes era de 25 céntimos de dólar lo que son unos 22 céntimos de euro pero en Adobe Stock he comprobado que la venta mínima es de 33 céntimos de euro que serían 37 céntimos de dólar pero como muchos sabréis en Sutterstock cambiaron las comisiones en el mes de junio si no lo sabéis os dejaré por aquí un vídeo en el que explico el nuevo sistema de ganancias de Sutterstock. Así la venta mínima en Sutterstock es de 10 céntimos de dólar que serían unos 0,88 céntimos de euro así que se gana mucho más por cada venta en Adobe Stock. Y después de esta pequeña introducción ahora sí que vamos a ver mis ingresos en junio en Adobe Stock. La primera venta que tuve en junio en Adobe Stock es esta imagen de unas flores que vendí por 33 céntimos de euro. Además esta misma imagen la he vendido también en una segunda ocasión en junio pero en este caso por 0,99. Otra de mis ventas es esta imagen que estáis viendo que en esta ocasión también la vendí por 0,99. Otra de mis ventas en junio en Adobe Stock es esta imagen de paisaje de un pueblo de España que como curiosidad os diré que la subí hace mucho tiempo cuando antes Adobe Stock era Fotolia y que bueno se está descargando de vez en cuando. Mi siguiente venta en Adobe Stock es esta imagen muy simple de estas macetas coloridas que subí en mayo, concretamente el 1 de mayo de 2020 y que desde entonces ha tenido varias descargas. Como veis es una imagen muy sencilla y que es curioso que se esté vendiendo. Otra de mis ventas en Adobe Stock es esta ilustración que estáis viendo. Si me seguís sabréis que yo principalmente subo fotografía pero en la cuarentena debido al tiempo libre intenté probar con ilustraciones. No soy ilustradora pero bueno me voy defendiendo un poco con Adobe Illustrator así que decidí probar con ilustraciones en micro stock. La verdad que bueno de vez en cuando se van descargando así que no me ha ido mal con esta probatina que hice durante la cuarentena. Otra de mis ventas también a 0,33 céntimos de euro es esta imagen de estas flores que estáis viendo ahora. Y también por 33 céntimos de euro en junio vendí esta imagen que realicé durante una excursión a la ciudad de Teruel. Y también en junio he vendido por 0,33 esta imagen de un paisaje que es la Boca do Inferno en Cascais, en Portugal. Y mi última venta en Adobe Stock en el mes de junio fue esta fotografía de una de las plazas más famosas de Lisboa. Y estas son mis ventas en Adobe Stock en el mes de junio. He seleccionado el periodo desde el 1 de junio hasta el 1 de julio y aquí se ven todas las imágenes que os he detallado anteriormente. Como curiosidad indicaros que todas las imágenes son de reciente subida más o menos. Todas subidas en 2020, en mayo, salvo esta imagen el resto son bastante recientes. Así que esto os puede animar a comenzar en el Micro Stock, más concretamente en Adobe Stock. Además como curiosidad indicaros que todas las imágenes que tengo en mi porfolio en Adobe Stock también las tengo en Shutter Stock. Pero mis ventas en Shutter Stock y mis ventas en Adobe Stock no tienen nada que ver. Como veréis ninguna de mis imágenes que he vendido en Adobe Stock en junio se ha vendido en Shutter Stock. Y ya para finalizar el cómputo de todas las ventas en el mes de junio en Adobe Stock es de 10 descargas con unas ganancias que suman 4,62 euros. Si habéis visto mi vídeo anterior en el que os enseño mis ventas en Shutter Stock en el mes de junio, veréis que en Adobe Stock tengo un porfolio muchísimo más pequeño con unas mil y pico imágenes y en Shutter Stock casi de 5.000. Y en Shutter Stock tenía 30 descargas y aquí tengo 10, pero estas ventas son de una cantidad bastante mayor. Y estas han sido mis ventas en Adobe Stock en el mes de junio. Si os gusta este tipo de vídeos podéis darlo a like y dejarlo en comentarios. Así como si tenéis cualquier tipo de duda podéis escribirla y yo intentaré responderos lo antes posible. Además os invito a suscribiros para apoyar este canal y que siga creando este tipo de contenido. ¡Hasta pronto!